Una multitud se reunió en la plaza Islas Malvinas de Ushuaia para homenajear a los caídos en la guerra de Malvinas en el aniversario número 30 del conflicto bélico. Hoy Argentina expone una postura real y concreta ante la ONU. Devolver Malvinas a la Argentina es una proyección a la paz en el Atlántico Sur. Pero no cejaremos en nuestra concientización porque tenemos el firme propósito de comprometer a todos los jóvenes argentinos a continuar con la causa Malvinas generación tras generación. Debemos poner en nuestros jóvenes una posición esclarecedora sobre lo que se ve y se escucha por los medios de difusión ya que existen medios directamente comprometidos con el usurpador que generan confusión y duda en el pueblo argentino. Hoy estamos justamente reconociendo el impacto que tuvo la guerra en nosotros para dar un mensaje claro de que eso no lo queremos nunca más. Ahora sí también somos conscientes de que lo que buscamos es justicia. Tenemos perfectamente claro que la relación de Argentina con las Malvinas empieza mucho antes del año 82, que estamos justamente valorizando el hecho que en el año 1833 no hubo un concepto de autodeterminación y se echó literalmente por la fuerza a nuestros compatriotas que habitaban las islas. El día 2 de la mañana nos levantamos a las 5 de la mañana preparando las tropas y a las 6 y media de la mañana desembarcamos sin saber cuál era nuestro destino si realmente las tropas nos esperaban, si íbamos a tener bajas. Al desembarcar de un vehículo anfibio que no veíamos nada, solamente el que llevaba manejada el vehículo, nosotros la situación adentro era incierta hasta que desembarcamos. A partir de ahí, una emoción grandísima poder, digamos, en ese momento la situación que se prestaba, sabía que iba a ser parte de la historia y bueno, recuperar nuestra tierra después de tantos años ocupada por los ingleses. Fue un orgullo como argentino, como soldado y como infante de marina, la verdad que me siento orgulloso. Vengo de una reunión en Formosa con los secretarios de Cultura de todo el país donde estuvo Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación y se declaró de interés cultural estos eventos que se desarrollan en Tierra del Fuego. Ushuaia es la capital de Malvinas y todo el país mandó soldados hace 30 años, así que fue un momento muy emotivo poder hablar de este tema en el plenario de secretarios para todo el país. Y nosotros hacemos extensivas muchas veces actividades culturales. Ahora hicimos un concurso de cuentos donde invitamos a esos argentinos que viven en Malvinas a que participen. El concurso de cuentos es bilingüe y bueno, estamos esperando el resultado tanto de gente de la Antártida como de Malvinas, propiamente dicho, para ver cómo termina esta competencia. Los veteranos de guerra de Ushuaia principalmente decimos que todavía estamos en combate, no con armas, sino para recuperar lo que nosotros sabemos que es nuestro. Gracias. 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 Gracias.